Special Edition. ¡Locura de semanita! ¡Qué bien me lo ha pasado ayer! Pues la liada de la semana es una sección donde... Momento de calma, momento de calma para disfrutar el fútbol. Sí, es verdad, un momento. Pónmelo, pónmelo, Casio. Esta es una sesión. La sección. ¡Qué ganas tengo de fumar ahora! ¡Me cago! ¡Mentamos los líos! ¡Qué ganas tengo de fumar! Smoking, enróyatelo. ¿Qué puedes opinar? Oiga, esto es un... Esto es un paréntesis... ...de protección. La mierda va para nosotros. No va para ti, no te preocupes. ¡Eh! ¡Eh! Caca, caca, caca. Oye, Pablo está alcanzando unas cotas de camarógrafo. ¡Eh! Pablo, al final... Al final va a ser solo... Ay, qué plano. De solidista camarógrafo, cuidado. Vale, eh... Hay que hacer un poco de performance. ¿De qué? Poneros así, todos. ¿Todos? Sí. Hazme caso, hazme caso. Hazme caso, hazme caso. Hazme caso. Esto es nuevo, ¿no? Casio. Esto es nuevo, eh. Vale. Nueva forma de rodillas. ¿Por qué? Dale, dale. Ah, estamos en un tiroteo. ¡Uh! ¡Claro que estamos en la guerra! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Uh! ¡Un culo, un culo! ¡Un culo! ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado, cuidado. No, no. Hay mierda para todo el mundo, ¿no? ¡Ay, quita Mau! ¡Fuera, hostia! ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero, yo no. Increíble esta plana. Ya está, ya está. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, espera! ¡Bandera blanca! ¡Bandera de Francia! ¡Porte apellido Serchenko! Eres el primo de Marina Yers. ¡Vale! Eh… ¿Sigo? ¡Buah! ¿Sigo? ¿Sigo? ¡Vale! Es que… Es que… A ver, hay dos grandes vertientes, Laura. ¿Sigo? Y tú vas a elegir con cuál quieres empezar. Está el tema… ¿Te has entrado de algo tú, Laura? De una sí, de la otra no. Claro, espera, escúchame. Vamos a empezar por las minucias, que no son tampoco minucias, para ir a lo gordo. No, porque han pasado muchas cosas. Es que… y esto va a dar… largo. Should I continue? No, no crees. Es que hoy tenemos liability… long. Es que hay… es que hay mucha liabilidad hoy. Hay mucha liabilidad hoy. Hay mucha liabilidad. Hay mucha liabilidad. ¿Qué es liabilidad? La liabilidad. Ella no lo sé. La liabilidad. No se me gusta decirlo. No, no. Señor niño. De hecho, o sea… Llevo como media temporada diciéndolo y nadie me ha seguido en ningún momento. Soy yo solo que digo la liabilidad. Es una palabra que es una villaquilla. Pero… O sea, vamos ya con los dos bandos. Vamos con el… A ver… Hay dos… Claro, hay muchas liabilidades de la semana y tenemos que comentar varias. Hay, como tú dices, minucias, pero que yo creo que a lo mejor podemos sacar para comentar después. Venga, sí. ¿Vale? Y tenemos dos grandes bloques. Tenemos bloque… Del este… Shokas a.k.a. y tenemos Willy y Grefg ¿qué prefieres? tengo que elegir yo empezamos por una ¿qué prefieres? ¿Shokas o Willy vs Grefg? Shokas vale me quedaba en silencio ahora pome música bathroom dance de esto me he enterado un poco ¿qué han llegado a tus oídos? un poquito de split ponme música de Johnny Cash claro I hurt myself today la cosa es que se por hacer un poco de contexto aunque todo el mundo sabe la vaina el otro día saltó la liebre y por un descuido de un control alt mal metido de un control tabulador mal metido se vio una cuenta secundaria que tenía el artista conocido como Shokas me dio pena en ese momento porque me he tirado alguna vez en streaming de enseñar algo que no puede enseñar o que se te escapa o un número de teléfono o algo eso que te diga es una liada y como que lo cierras e intentas seguir con la normalidad pero en tu cara se nota y estás como ¿de qué estaba hablando? sí, la verdad que en los Tark es un juegazo creo que no es lo peor que te puede pasar pero yo creo que lo peor que te puede pasar es el Google Maps con tu ubicación activado pero también te digo una cosa hombre sí, bueno a Pop Smoke le pasó por ejemplo te quiero muchísimo sí, así es es verdad es verdad sí, literalmente sí compartir lo que hacen en Whatsapp el peor likeo en todo ese vale autodoxeo sí, sí a ver ¿dónde empezamos? claro, realmente aquí hay muchas cosas que ocurren vale, primero ¿qué os parece? un ¿qué os parece? sobre la... ¿qué os parece? split vale a mí mira, yo tengo que ponerlo o sea en gestión soy experto en gestión de crisis y de redes sociales me han pasado cositas no, es verdad la peor forma de gestionar la crisis es como las chochocas callarse es lo peor es que o sea tronco te has pillado con el carrito de las helados puedes coger y decir de repente o sea lo de hacer un directo esta mañana luego borrarlo de calentada ha hecho uno esta mañana luego has subido unas historias luego es como como no tener claro el mensaje principal que quieres dar después de tu cagada es un error entonces tú imagínate se te ha filtrado coges quitas el bot quitas los clips y desaparece una semana ni ves por qué gestión de daño es superada ahora bien no te ha tardado sí, no, no ahora bien a ver si quieres mejorar como personas ¿a quién coño le importa mejorar? de verdad a la gente que quiere llegar vivo a los 60 años yo me llevo tres días escuchando lo de no, no lo importante es pedir ayuda no sé qué yo lo que quiero es que me paguen por mi trabajo y si puede que no me que no tienen una botella cuando me voy a la calle o sea la mierda de bajar a cada persona la verdad que me suda los cojones no, pero me refiero ¿tú crees que en sano tenés cinco cuentas para pelearte con peña? no, no no, pero no o sea y yo de verdad quiero un montón machocas pero partimos de la base una vez más recordad que partimos de la base una persona que congela su basura o sea partiendo de ahí todo lo que vayamos construyendo ¿cómo? vale, aquí perdón ¿alguien puede bajar a por el pedido? eh me están llamando pero si es que si no sabes seguir si no sabes no vas a perder vete Pablo vete Pablo un segundo no te preocupes no te preocupes no te preocupes que eh que no eso la basura ¿qué basura? ¿tú sabes el detallito? no ¿no? lo de congela la basura sí, congela la basura porque como como escúchame si bajamos el portal ¿cuándo te...? ¿qué? ¿ah, que le tienes que pagar? no, no, no ¿estás de aquí? vale, pues ahora vamos a cogerlo vale 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 pues eso ojalá ojalá el chaval haya reconocido y dijo wow, tú eres oso también ¿y de repente va a que Pablo? es cierto también te digo también te digo a ver, a ver espera un momento le estamos contando la basura o sea Socrates está llegando a un momento de que está tanto tiempo en streaming que no tiene ni tiempo para bajar la basura y la congela para luego acumularla y luego sacarla creo creo pensar que luego la saca o tiene un congelador ¿no es mentira? lo dijo él no es mentira y ayer escuché una de las mejores esto que es el congelamierda a ver a ver datos por mi tarde opinión que voy tirando a ver es que no sé cómo lo comentan esto chunga la movida tal 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 sí bueno un poco de psycho tal ahora yo creo que mucha gente del público quizás y todos los creadores de contenido en plan lo que hizo la chocas está mal sí sí va lo que tú quieras yo creo que mucha gente del público no puede empatizar con tú un día levantarte abrir Twitter o algo y decir mira es que o me cago en tu puta madre ahora mismo en plan leerlo en comentarios y decir es que o te insulto en plan con todo mi corazón o se me para el corazón pero si es que a él le pega hacerlo desde su cuenta es una liada aquí es donde está la clave aquí es donde está la clave de ese asunto quiero decir si en streaming te estás cagando en la madre de todos y todo porque no lo haces en tu Twitter y consigue un Twitter falso no tiene ningún sentido o sea si fuera otra persona si de repente es Auron o tal que es como un perfil mucho más amable y tal ahora ahora porque Auron en 2015 tela pero bueno ahora va de limpio Auron cállate 90% de las veces no renta calentarse con tu bueno ni con tu cuenta yo es que no tengo ninguna otra cuenta que no sea la que tengo yo tengo una cuenta falsa en Instagram pero para cotillear ya 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 no la usas en plan para comentar pero comentar comentar con odio desde tu cuenta main pues al final siempre te acabas arrepintiendo porque en plan no esto solo lo haces para desahogarte en plan esto lo haces para sacar veneno realmente no lleva a ningún sitio para discutir con un niño de 16 años por Twitter que tiene un avatar de Shingeki es que no lleva a ningún sitio obviamente yo creo que podemos empatizar chavales hoy 50 euros lo sé porque voy a saltar veneno hoy pago 50 euros de verdad pero 50 euros con clase con clase hombre hoy los voy a pagar con clase hombre que es eso a ver los 50 euros porque tengo una hucha ahí que cada vez que me cago con los muertos de alguien pago 50 euros ahora mismo hay 50 euros y bueno debo otro 50 que no lo he puesto debería haber no 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 vamos por alguna cifra el salario es mínimamente profesional ahí me tiro el cerdo no bueno eso a final de temporada es como una medida realmente para evitar el ragueo venenoso de cuando se atropella y todo del odio y metemos ahí el dinero y eso al final de temporada dice que un chavalito se lo llevará sí el último capítulo alguien tendrá que romper el chavalito o el terapeuta de Cheto que es básicamente no no o sea de verdad pero que estamos hablando que se ha desviado esto un poco el caso de tener 5 cuentas tío denota de que está pero solo se ha demostrado que tenga una ¿no? bueno es que tenía a ver el problema de aquí ya es que hay que sacar a los fact checkers fehacientemente esa palabra existe fehacientemente si la has utilizado cojudo fehacientemente hemos visto hay una cuenta es que suena suena como un poco pero tío me encanta o sea cuando o sea me encanta cuando Germán no dudes me encanta cuando Germán desde mediocampo hace así se da la vuelta y se da la vuelta y suena y entra el triple y estoy en mi casa ya estoy en mi casa me la digo a ver si dicen carri dilo algo que se ha demostrado que solo tiene una que sí o sea que se haya visto solo tiene una yo tampoco me he enterado de todo es que pero es que él dice él reconoció 3 pero 3 caben 4 y 5 él personalmente ha dicho sí tengo 3 cuentas se ha demostrado entonces la historia en plan el que tiene una para insultar pues tiene una 3 es como ya pues como el que está en jabotel que no tiene 5 kekos no tiene ninguno o sea ninguno es como cuando te subes a tu nivel como en el wow subes al nivel 60 con una e intentas levear con otra bueno bueno que viene con claro es que espera espera dame la cocina espectacular Pablo hostia para abrirlo hostia no hay en la cocina hostia hay hay en la cocina toma Laura gracias ole ¿queréis alguno más? no yo no pues ya está yo sí yo sí ¿tú? yo no yo no yo estoy de resaca pero bueno me parece bien bueno ya está bueno yo me quedo una por si acaso nosotros tenemos de patrocinador en este impas ¿tienes abridor? no pero la abro con la llave tengo más que hay abridor ¿sí? sí ¿te explico cómo abrido con una llave? no 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 sé que puedes sí sé que puedes sí sé que puedes vas tú se ha cambiado nosotros tenemos de patrocinador Amado y en este programa se ha cambiado de vino se ha introducido vino creo que solo dos veces la primera con Ter y luego tú en la segunda soy en la segunda soy es que yo creo que tienes que tener vino siempre sí sí ya está ya está en travisión puede ser bueno estabas por el punto de que tres cuentas ya es como alguien ha dicho en el chat que no eran tres cuentas a la vez lo cual tiene sentido también me imagino que haría personajes tendría una de fútbol otra como tal pero a mí me flipa que se había hecho hasta una cuenta femenina y corregía a la gente en plan no no señorita el rollo iba así en plan del palo y digo oye el premio a roleo que se lo quedó Maximus ahora mismo estoy un poco o sea quizá quizá Choca debería haber estado nominado sí que el voto lo estaba roleando o sea tampoco bueno a ver si es roleo ¿no? es roleo un poco barriendo para su campo pero es roleo a ver a mí pero ahora en serio veis inherentemente mal lo que hizo a mí me parece una chorrada sinceramente hay muchísima gente con multicuentas en internet y esto ha pasado toda la vida lo que pasa es que la gente ha abierto twitter ayer y parece que esto es nuevo para él que no chavales que no todo el mundo se llamaba Darío MH oye te voy a decir una cosa antes la gente no se llamaba con su nombre te voy a decir una cosa también que esto lo opino yo desde que he visto internet multicuentas o tener una de candado es de pussy pero a un puto nivel factorías que candado es lo que tienes que decir así de claro así de claro lo que tienes que decir lo que eres lo que dices es lo que callas no hay un punto medio en la vida es lo que dices es lo que callas no hay un gris en medio de eso es que así o lo dices o lo callas fin el candado de multicuentas si no es que te tienes miedo a ti mismo o de lo que dices creo que los comentarios y los tuits que él ponía contestando eran putas chorradas o sea los insultos que recibía y él contestaba me parecía si no no es que además los comentarios en plan de en plan recibiría mil comentarios como todo de eso es un normal de mierda asqueroso claro oye en el Terraria el diamante lo tienes crejido en el minuto le cago en tu puta madre no podrías hacerlo con el retraso mental que me llevas yo he visto esta mañana un tuit que ponía no recuerdo bien pero era como es curioso que hemos hecho famoso entre todos a una persona que se dedica en stream a insultar básicamente muchísimo también a la gente y que de repente lo hace en twitter y le cancelan por eso está haciendo exactamente lo mismo ya ya es un poco como bueno a mí de toda esta situación porque joder porque le tengo aprecio personal porque le conozco en persona y en persona es es una persona muy amable es como un poco el millor el millor le pasa igual que tiene un personaje en la red formado que es súper agresivo pero es que es normal también pasa en la WWE están los rudos y los técnicos eso sí obviamente en este mundillo que los hay pero en el mundillo de youtube influencers tal cuánta gente realmente se ha cruzado físicamente que digas hostia eres un gilipollas porque luego la gente de normal unos cuantos sí vale en esta habitación por ejemplo como tres o cuatro pero quiero decir que de normal nadie es como es en internet hay una cosa cierta hombre es que si fueras así la gente que es a mí a mí hay una parte que aquí para retomar antes y dejarlo ahí a mí de todo esto me preocupa por él porque le tengo aprecio y me parece algo que no está bien pero bueno algo de no estar bien me refiero pero hay una cosa que no me disgusta que es que si tú tienes un personaje online manita catedral manita catedral mira mira ponme así mira mira manita catedral y a continuación viene discurso sobre salud mental me encanta lo que iba a decir de las cosas de si tienes una persona online muy 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 brava luego sélo en la vida porque luego vamos a eventos y Cheto y yo o sea parecemos el sketch de José Mota de los gitanos eso es lo que no me mola tío porque yo no me quiero sentir luego el diablo al lado de este sabes con mi compadre Juan Manuel los dos oye tío yo mira cualquier persona que me conozca yo siempre soy good vibes tío de verdad sí pero que somos como sexto es canadita sí pero no me gusta luego encontré pero que quiere decir que él no lo es cuando no no y él yo conozco yo conozco de antes y por ejemplo también pasé con el millor en los etlan el millor por internet diablo en persona no seas tan majo coño es verdad no seas tan majo no seas tan majo no pero es eso como que ala ahí tiene ahí tiene más al pie en el ojo gracias sector droga sí también muchas gracias olo escárcala un poquito pero me voy a coger pero que es eso que más quiere vino en esta sala que luego el pack también de pero que pasa esto que es estamos en una comunión de repente todo el mundo levantando las copas aquí estamos el pie de la puerta estamos en un bautizo ahora si de repente han levantado aquí las copas vale eh que es eso a mí hay una parte que me jode porque realmente creo que no es de estar del todo bien y no te digo psicopatía no no es de no estar contento de no estar contento tío o sea una persona que necesita esa serotonina instantánea de insultar a alguien porque no lo haces por otro motivo tiene una copa de vino en la mano y ya no ah pues era la tuya eh como no ha caído ni una gota has visto que es increíble la historia de en plan si tú buscas tú haces las cosas al final por serotonina instantánea sabes yo me quiero beber esta cerveza porque me va a provocar un beneficio a mí a mi mentalidad ahora mismo alguien si no por qué coño se va a hacer cinco cuentas sino porque está tan amargado con todo que necesita ese estímulo de esas cinco cuentas partimos de la base que también se pasa cuántas horas en directo cada día doce horas es mucha tralla es mucha tralla o sea también me da regalas esto porque quién soy yo hablar de salud mental al final del día pero evidentemente el hombre humano está preparado para pasarte diez horas al día leyendo el chat diez horas al día con quince mil personas mirándote eso ya es una tralla que flipas y luego acabas eso y te pones a leer Twitter opiniones sobre ti es que normal que acabes como todos estamos ya medio de la olla aquí porque es una vida esta vida te obliga a estar de la puta olla quieres o no pero es que si encima fuerza la maquinaria a tal nivel pues es que es normal como nos criamos así somos pero justo lo que estaba hablando antes yo digo tío ahora está ganando como para comprarse una casa en Valdevingome al mes ¿sabes lo que te digo? vaya ratio tío es un ratio vaya ratio raro pero ¿sabes lo que te digo? es rarísimo pero sí puede comprarse una casa al mes tío está ganando mucha pasta tronco tienes pasta como para ordenar tu vida bien pero bien ¿sabes lo que te digo? para dejar la tontería de congelar basura para que haya gente que te asista para pagar un cocinero también un cocinero o sea para pagar un puñedero psicólogo pero para ir toda la semana y gente y tener un secretario con el cual ya no tengas ni siquiera que hacer la compra ni siquiera pagarle a los otros siete puedes tener un ejército de personas a las que puedes dar trabajo para tú estar mejor y no tener que focalizarte en hacerte cuentas de Twitter tío yo espero que esto le sirva o sea porque me cae bien el chaval y me jode que la gente esté tan mal de la cabeza porque es de estar mal de la cabeza es que ni yo en Foro Coche me he cambiado el nick yo soy cheto bueno a ver a lo mejor pero piénsalo que es el sitio más tóxico en el que puedes vertir opiniones pero yo es que las paro de pecho tío porque aquí estamos fuertes aquí estamos fuertes y si no estuviéramos fuertes no estaríamos aquí y está en las redes sociales hay que ser fuerte tío y o sea dime nada es que tenía que ver eso con Foro Coches yo hay un foro maravilloso de tías que es como Foro Coches es que yo me metí durante muchísimo tiempo Foro Coches es peor que Foro Coches es tremendo mucho peor que Foro Coches tiene muchísima más maldad porque Foro Coches es como su normal de mierda y de chicas con el dedo es nada Foro Coches es como tu padre trabajaba en tal sitio y tuvo una aventura en el 83 pero yo a mí me metí me metí con mi usuario y yo contestaba diciendo hola soy Laura y esto que estás diciendo es mentira estuve un poco obsesionada también contestando hasta un momento que ya llegué yo a la tranquilidad de decir ya está esto no me está haciendo ningún bien porque al final estar leyendo mierda sobre ti ya te va a llegar de todas las maneras no vayas tú a buscarla además obviamente yo lo tengo dicho hay un momento en el que no puedes debatir contra gente que te odia no claro puedes debatir de eso de ¿jugas mal al Terraria? bueno yo he visto Estructural eso no puedes debatir pero una persona que claramente me digas lo que me digas en plan para mí eres te odio te odio me da igual te odio es que hay gente así yo lo tengo dicho y digo mira si alguien tiene algún problema conmigo que me apuñale que me vea por la calle y coja y que me pega aquí en el cuello pero hasta ahora no ha pasado y eso no va a pasar porque la gente me ve por la calle y dice no quiero no quiero o sea porque me voy a jugar ocho años de cárcel y aprecio mucho la libertad individual y sabes y tú si tú vas con esa por la vida dices si es que me da igual lo que me digas si yo al final del día voy a coger voy a cerrar streaming está el visto ahí y le digo un porrito no claro que sí y ya está porque estoy más contento que nadie y eso es lo que tienes que tener al final me da un poco de rabia teniendo cuenta que la choca es un poco ya de olla pero me da un poco de rabia y lo siento para que esto me va a poner en el mismo lugar pero me da rabia entrar a twitter ver a todos los streamers de España a toda la casa Ibai a todo twitter a gente de twitter que sé que tienen alguna falla genómica hablando de salud mental cuando luego aquí cada uno hacemos malabares para mantener los mismos sabes yo no tendré cinco multicuentas pero vamos yo en mi época malas pues me tenía que fumar 15 canudos para anular la parte del cerebro que me hacía leer twitter pero es que eso no se hace tampoco cada uno tiene sus métodos no aquí nadie aquí nadie dice sí que problema bueno me he ido un ratito me como una ensalada y a seguir con la vida pero nadie funciona así nadie funciona así pero escúchame otra cosa es refugiarse lo estoy exagerando lo entiendo pero que no es no es tampoco el plan el plan es cuidarse el plan no existe tío pero que luego pasa lo que pasa porque justo tío pasa lo de Redful pasan estas cosas tío y es verdad que que choca back con la coraza de me fue a tu madre me fue a tu madre pero luego por detrás tiene que estar a puto margado brother tienes que estar margado yo te lo digo cada vez que sale cosa de estas me preocupa me pone un grado de tristeza no me jodas tío obviamente pero pone un grado de tristeza en cuanto a que estás a las 3 de la mañana después de 65 horas en la última semana de wow jugando así yendo a durotar no sé qué y un niño guatemalteco que ha matado a su abuela para reunir 5 dólares para donarte y decir choquita se te ve cansado le dices voy a tu puta madre y me la follo a la muy zorra y luego me cago en tu puta cabeza y el niño tío con la lágrima el cadáver candente aún de su abuela de tú has que matarla para eso o sea queda así y queda así o sea yo lo pienso y digo tío yo espero que esto tío aprendes yo te lo juro que la gente sea genuina en internet es una cosa que es un plus siempre y que choca y diga me falla tu madre a mí me parece guay el problema es ser consecuente con la mierda o sea yo espero que no tengas 5 cuentas que si le tienes que cagar a su muerto a alguien dilo con la tuya ya está ya pero eso eso es como la acción corriente que se entera pero sabéis que no sabéis que no es tan sencilla ¿cómo que no es tan sencilla? pero si lo dices en cámara en vivo mirando a cámara ¿por qué no? es diferente es diferente es diferente es diferente que ahora son muertos de aquí a alguien que no es tan sencilla es diferente que no es tan sencilla que no es tan sencilla es que yo de vez en cuando quiero dar mi opinión pero desde aquí como cuando invitan a retrasados en el chiringuito eso no te lo he enseñado nunca que lo que yo decir es que creo que está mal y lo hace para cambiar la opinión de la gente entonces no es porque no tenga huevos si huevos los tiene es porque le preocupa es porque de verdad le afecta lo que pasa es que quiere cambiar la opinión de la peña y no lo puede hacer no puede decir hey chavales creedme que soy la puta hostia no lo hace como desde otros perfiles por eso se crea pero es que aquí quieres cambiar la opinión de nadie si es que te da igual si es que al final si hay momentos en los que te afecta porque yo también he vivido momentos en los que me ha afectado más la crítica y aquí la cayó la del cristo bueno claro pero es algo que ya cuando te dedicas a esto ya sabes que te van a caer por todos lados luego ya está cómo te lo vas a tomar si te lo tomas con ironía te ríes y vives tu puta vida que al final la estás viviendo tú y no la están viviendo en el chat ni en twitter ni en ningún foro o te dejas llevar por lo que dicen que tienes que hacer entonces si en algún momento al chocas en este caso le está afectando a niveles de que está dejando de hacer su vida y está dejando de ser su vida porque está pendiente de contestar y de cambiarle el chip a esa gente pues sí que tiene un problema es que honestamente cuando tienes una vida en la que parece una tontería y es una tontería es algo completamente burdo trivial lo que voy a decir pero cuando tienes la vida resuelta a un punto de que si acabas un stream tronco puedes meterte yo qué sé en la web de Off-White y llenar el carrito con 10.000 pavos y decir ciclín quiero decir cuando tienes ese nivel de poder es que me da un poco igual pero prefieres ir a Jefferson Jovan a sí de 15 años con el escudo del Málaga y decirle pues yo soy mejor que tú en el WoW es como está enfadadísimo yo no quiero ser de abogado al diablo también pero también te digo me jode mucho porque dentro de que Jovan y Graham 1 dentro de que Chocax tenga un perfil de que te puede caer muy mal y de que dice muchas tonterías muchas cosas que te de acuerdo a veces yo me meto a Twitter y yo no digo esto digo semanas pasadas que fue por lo que pedía comida a domicilio y ver 40 personas poniendo 5 tweets al día sobre un pago que te puede caer bien o mal pero sobre un pago que juega al WoW 15 horas al día o sea tu vida no puede ser mucho mejor que el tío que se gasta 900 euros al mes en comida a domicilio y se está poniendo 6 tweets al día metiéndote con él o sea pues sí pues será un gilipollas pues no estará de acuerdo con lo que hace pero déjalo en paz es que tampoco o sea si es un tío que está no sé haciendo apología al nazismo y haciendo ejecuciones de leases en Twitch pues vale cancélale si quieres pero 6 tweets al día sobre la pasta que se deja un pago que juega al WoW comida a domicilio bro hay que hacer algo con tu vida creo que te cancela el tribunal de la Haya ya 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 no sé es que la peña también bro si se gasta se gasta dinero comida a domicilio desde aquí quiero también esto no me canso de decirlo porque también creo que necesitáis ayuda chavalito medio que sigue jugando al LOL de 2015 y estás en oro para para ya te estás haciendo daño brother te estás matando no se acabó no no es lo tuyo brother para por favor piensa en tu madre te estás pagando el internet para que estudie no para esto no puedo la gente no puede claro es que esa es la cosa o sea yo no he encontrado bueno esto es ya terreno LOL pero yo pregunto a la gente que juega al LOL oye me recomiendas entrar y todos o sea como con una voz de crépula agachada así levanta la vista y dice que ya ha pagado que ya ha pagado que este programa entero son 50 euros cabrones que ya está ya no no puedo pagar varias veces por el programa la idea es que nos están metiendo en dinero es que no he sacado dinero puedo meter la tarjeta para que va a valer toma mira voy a poner para que va a valer toma aquí está el cerdo ahí está quítala no que no se va a ver que estas son las buenas del Santander gracias familia botín te imaginas que me apagases ¿qué leek? si me gustaría League of Legends ah bueno espera escúchame cuando choca hay que cerrarlo en algún momento esto ya sí ¿algún algún último apunte? bueno yo creo que tenemos que esperar a ver qué es lo que dice también él ¿no? sí se ha tomado una semanita de descanso yo le he hablado con él por privado le he dicho brother nadie se merece el escarnio público y le mando un meme de gato y digo ríete hombre ¿y qué le ha dicho? no me han contestado pero es verdad mira de hecho Casio se ha hecho que vuelva a fumar Casio mira Casio te voy a pasar el meme que le he pasado me muere 15 años regalo el tabaco esto es verdad de verdad le he dicho toma para que te ría que no miento ¿le he ido o no? yo no miento chavales o sea mira te lo paso Casio y yo creo que os vais a reír vosotros también porque esto es un meme para reírse estamos aquí para reírnos chavales si no nos reímos hemos mira mi abuela decía una cosa que en paz descanse dice hagas lo que hagas nunca te olvides de pasártelo bien y eso es verdad ¿sabes? y mira bueno a lo mejor he hecho casi con una vez multicuentas tendría que haber eso para ser lo leo ya lo mismo no se aplica tanto me lo imagino también a tu abuela a tu abuela la cosa bien lo importante es divertirse mira mírate esto está guay es que me gustan mucho los gatos ah bueno que son vídeos pon volumen pon volumen importante yo creo que a la choca le va a mochar ponlo otra vez ponlo otra vez los últimos ojitos los últimos ojitos los mismos ojitos ponlo otra vez Gracias.